... Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Ojo, porque a partir de las 11 de la mañana vamos a tener parte del programa, parte de esa hora de radio dedicada a ese Congreso Internacional Experiencia de Cliente. Está pasando y se lo estamos contando. Está pasando y nosotros, Radio Intereconomía, está allí presente. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ay, qué bien te oigo, como si estuvieras aquí a mi lado, por favor, qué gusto. Por favor, la tecnología, ya lo sabes. Es lo que está pasando este Congreso en la sede de Santander, España. Aquí muy cerquita de la radio estamos, ¿eh? Bueno, cuéntame con quién estás, qué de nuevo trae este Congreso Internacional sobre Experiencia de Clientes. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar aquí en Radio Intereconomía? Cuéntame. Pues mira, vamos a hablar con muchas de las empresas, algunos de los patrocinadores oro de este Congreso, que arrancaba eso de las 9 de la mañana, con la bienvenida de Luis Colorado, que es el director de Banca Digital e Innovación de Santander España, y que continuaba con Jorge Martínez Arroyo, que es el presidente de EDEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, con el que estamos aquí ya en directo en Radio Intereconomía. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Sexto Congreso Internacional, en la sede de Santander España, se esperaban más de 400 directivos, pero me estabas contando que esto se ha desbordado y ha venido mucha gente más. Sí, la verdad es que cada día hay más interés y más ganas de aprender en cómo vincular a un cliente. ¿Por qué hay ese interés? ¿Por qué es importante un Congreso como este, este Congreso D, en un entorno como el actual? ¿Por qué es importante la experiencia de cliente? Bueno, antiguamente era más fácil. Simplemente tendríamos que lanzar una campaña de publicidad y básicamente con un buen posicionamiento los clientes compraban. Hoy en día es muchísimo más complicado. Hay muchísimas herramientas, hay muchos temas digitales que afectan y, sobre todo, ya vamos entendiendo por qué el cliente toma unas decisiones y otras no y tenemos que ser capaces de que el cliente finalmente decida comprar con nosotros y no con la competencia. Ese es el eje de este Congreso, ¿no? La economía del comportamiento. ¿En qué consiste? ¿Qué es? La economía del comportamiento estudia muchas de las decisiones automáticas o semi-automáticas que tomamos relacionadas con la compra o con la recomendación. Entonces, necesitamos entender el por qué y el cómo se toma esa decisión en nuestros clientes para ayudarles o proponer que nuestros productos tengan un mejor posicionamiento a la hora que el cliente tome esta decisión, que, como comento muchas veces, no es racional en el sentido de la palabra que no tiene todo un proceso estructurado de decisión. Un cliente, y se lo escuchamos muchas veces, Jorge, decía a las marcas que es cada vez menos fiel. No sé si esas marcas tienen identificado el motivo por el que ese cliente es menos fiel y cómo volver a recuperarle. El cliente es menos fiel, sí, el cliente es infiel. Pero también diría que tiene motivos para ello en la mayoría de los casos. Existen diferentes motivos por los cuales el cliente es infiel. Lo que nosotros tenemos que entender es cuáles son esos motivos y, sobre todo, qué podemos hacer para vincularle incluso emocionalmente para que esté con nosotros un montón de tiempo y también nosotros nos sintamos orgullosos de los clientes que tenemos. Todo esto de la experiencia de cliente, todo lo que se está hablando aquí en esta sala que tenemos al ladito, en este Congreso, DEC, luego tiene un impacto en el negocio, tiene un impacto en la rentabilidad de las empresas. Totalmente. Al final, lo que vale una empresa es la suma de lo que vale cada uno de sus clientes y, digamos, los ingresos que genera. Tenemos que entregar una experiencia de cliente que sea buena para el cliente pero que también que sea rentable para las compañías, por supuesto. Una experiencia de cliente que además es digital, imagino, ¿no? ¿Cómo influye toda esa digitalización, ese entorno digital, en esa experiencia, en esa vinculación entre empresa y empleados y luego en el negocio? Totalmente. De hecho, una de las patas más importantes de este Congreso de Economía del Comportamiento es analizar a través de herramientas digitales cuál es ese comportamiento, digamos, no expreso del cliente, no basándonos simplemente en encuestas, sino en cómo reaccionan los clientes para ser capaces de proveer la mejor experiencia en cualquier sitio y en cualquier momento. Y para eso, efectivamente, las herramientas digitales son fundamentales. Una última cuestión, Jorge. Seguro que en el Congreso se está hablando y se va a hablar a lo largo de toda esta mañana de cómo va a ser esa experiencia de cliente, cómo está siendo en el presente, cómo va a ser en el futuro. Y te habrán preguntado también, ¿qué se puede esperar para el futuro? ¿Cómo va a cambiar, cómo se va a modificar esa relación entre empresa y cliente? Pues, por hacer algo, un resumen fácil, el cliente va a demandar que le hagamos la vida más fácil, que tome las decisiones de una manera que le suponga menos problemas y todo aquel que seamos capaces de entregar esta experiencia fácil, cuándo y cómo el cliente lo quiere, pues será el que tenga unos mejores resultados. Jorge Martínez Arroyo, presidente de DEC. Te dejo que vayas a seguir escuchando ponencias, que son muchas y muy interesantes. Luego recogeremos aquí a algunos de los invitados que están ahora mismo hablando y que van a pasar también por estos micrófonos. Gracias, Jorge, que vaya bien. Gracias a vosotros y un placer seguir contando con InterEconomía. Volvemos a partir de las 11, Susana, con más experiencia de clientes, con más invitados. Te cuento que vamos a hablar cómo medir y cómo transformar la experiencia de clientes y nos van a hablar de qué es eso de la economía del comportamiento, que todos cuando vamos a comprar algo nos comportamos de una u otra manera. Nos van a explicar por qué, ¿vale? Estupendo. Gracias, Rubén. Hasta dentro un ratito.